¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Papá! ¡Papá! Ya terminamos de construir a Ayudabot para la Feria de Ciencia. ¡Ella es la mejor ayudante! ¡Bien hecho, Mila y Morphle! ¡Ah! Así que ahí estaban mis anteojos viejos. ¡Oh! ¡Ahí estás, Techie! ¿Mascota mágica también? ¡Sí! Techie tiene el poder de controlar cualquier cosa eléctrica. También se va a arreglar muy bien. ¡No! 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 ¡Wow! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Listos para la Feria de Ciencia? ¡Hola, Enzo! ¡Sí! Construimos a Ayudabot. ¡Mira! Yo también hice un robot. Un robot superhéroe. Se llama Turfos. ¡Ah! ¡Oh! El robot de Enzo es mejor que el mío. Seguro que ganará en la Feria de Ciencia. ¡Ok, Techie! ¿Puedes arreglarla? Tiene que ser una gran ayudante. ¡Ayudabot es tan servicial! ¡Parkie! ¿Y ahora qué han hecho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Solo trataba de pasear a Barkie! ¡De nada! ¡Aaah! ¡Solo trataba de cruzar la calle! ¡De nada! ¡Lo siento, Tía Agustina! ¡Ayudabot! ¡Solo trataba de ayudar! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Usemos ese cartel! Enzo, quiero decirte algo. Usé a la mascota mágica Techie para reparar a Ayudabot y no lo debería haber hecho. Fue trampa. La quiero arreglar yo misma. ¿Me ayudarías? ¡Claro! El trofeo por el primer lugar en la Feria de Ciencia es para... ¡Enzo! Por su asombroso robot superhéroe transformador... ¡Gracias! ¡De nada! ¡Aquí tienen! ¡Los dos robots pequeños que ordenaron! ¡Perfecto! ¿Qué dice? ¡Nada! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¿Trajiste todo? ¡Ya! ¡Pfff! ¡Perfecto! ¡Veamos ahora si funciona! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Esto va a funcionar de maravilla! ¡Je, je, je! ¡Marco! ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde está la pelota? No importa. Vamos a jugar otro juego. ¡Je, je, je! ¡Ahora ven conmigo! ¡Está bien! Marple, ¿viniste a buscar la pelota también? No. ¡Oh! ¿Quieres jugar otro juego? No. Ah, está bien. ¿Quieres irte a casa? No. Ah, ¿tienes alguna idea? No. Hmm. Marple, agarra esos helados. ¡Ja, ja, ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! Estás actuando muy extraño, Marple. Ni siquiera quieres transformarte. No. Todo lo que dices es no, no, no. Papá, Marple está actuando raro. A ver, Mila, esa no es una manera linda de hablar. Hola, Marple. ¿Qué pasa? No. Ah, ¿quieres algo de helado? No. ¿No quieres helado? Algo anda mal. Oh, no. Lo siento mucho, Marple. Ey, espera un momento. ¿Ves? Te lo dije. Este no es el verdadero Marple. Los bandidos. Los bandidos. ¿Realmente quieres que Marple les quite la pelota? Ya, Marple, agarra la pelota ahora. Ja, ja, ja. Míralo. Lo va a hacer. Hola, Marple. ¿Quieres jugar? Ven, Marple. Ja, ja, ja. Oye. Papá, mira eso. Oh, no. Es el papá de Mila. Disimula, Jorn. Hola, Mila. ¿Qué están haciendo? Ya, eh, ya sabes. Cosas de chicas. Pst, Marple. Por aquí. Bueno, está bien. Sigan con lo suyo. Adiós, Mila. Excelente, Jorn. Ahora hagamos más travesuras. ¿Morple? Pinta la pared. No. No. Dame eso. Transformate en... Una patrulla. No. Un camión de bomberos. No. Un elefante, entonces. No. Ah. 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 Juguemos en el agua. Marple, transfórmate en un tiburón. ¡Tiburón! ¡Oh! No te preocupes. Es solo Marple. Y Marple es siempre amigable. ¡Sí! Ja, ja, ja. Eso es cierto. Oh, no. Mila, Marple, los piratas están aplastando otra vez todos los castillos de arena. Hay que detenerlos, Marple. Debemos darles un gran susto para que dejen de molestar a los demás. ¡Sí! ¡Morple será tiburón temible! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Oh, no hay problema. Ah, es solo un tiburón. No somos piratas marinos. Así que no tememos a los tiburones. Ese tiburón no puede salir del agua. Eso ya lo veremos. Marple, transfórmate en un tiburón con piernas. ¡Ese tiburón tiene piernas! ¡Oh, no! ¡Corre, pirata del cielo número dos! ¡Ah! 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 Somos piratas del cielo. No tememos a nada que esté en la tierra tampoco. ¡Prepara el cañón! ¡A la orden, Capitán! ¡Vamos tras ellos, Murphle! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Piu! ¡Ah! 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 ¡Alto, piratas del cielo! ¡No puedes atraparnos desde abajo! ¡Tiburón rojo raro con patas! ¡Murphle raro! ¡Murphle no es raro! Y sí puede atraparlos porque puede volar. ¿Qué? ¡Murphle, transfórmate en un tiburón volador! ¡Sí! ¡Ahora está volando! ¡Estoy asustado! ¡Oh, no! ¡Volemos más alto, pirata número dos! ¡Argh! Eh, quise decir... ¡A la orden! ¡Nunca nos alcanzarás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Agua? ¿Qué está su... Y es por eso que la ciudad neces... ¿Globos de agua? ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Condenados chamacos... ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Ah! ¡Escondámonos en esa cueva, pirata número dos! Buena idea, pero... Esa cueva no es un poco... ¡Pequeña! ¡Ah! ¡Los piratas se deben haber metido en esa cueva! ¡No caben! Tienes razón. El barco está bloqueando la entrada. Pero... Tengo una idea. Ah... Creo que estamos atorados, Capitán. Sí, pero al menos ese tiburón rojo no puede atraparnos aquí. Ah... ¿Estás seguro? ¡El tiburón rojo! ¡Y su nariz es un taladro! ¡Los atrapamos, piratas del cielo! Ahora vendrán con nosotros. ¿A dónde nos llevan? ¿A la estación de policía? No, a la playa. Para que reconstruyan todos los castillos de arena que derribaron. ¡Oh, no! ¿Construir? Pero solo sabemos cómo tumbar castillos de arena. ¡Oh, oh, oh! ¡Je, je, je! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sin ruedas! ¡Traigámoslo al taller! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un remolque! ¡Rajajajajaj! ¡Con estas ruedas ahora somos piratas conductores! Creo que piratas de tierra suena mejor. ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es genial! ¡Regrésenlo, piratas! ¡Son Mila y Morffle! ¡Volveremos! ¡Seguramente! ¡Gracias, Mila y Morffle! ¡Muah! ¡Oh, no! ¡El motor del coche desapareció! ¡Oh, no! ¡Lo llevaremos al taller para que lo arreglen! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Les faltan partes? Me pregunto quién robaría todo eso. ¡Deténganlos! Se llevaron mi premio. ¡Son los piratas! ¡Danos tu sombrero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Era un globo de agua! ¡No funciona! Con todos los motores que nos llevamos, nuestro barco es demasiado grande para frenarlo así. ¡Dispárales, pirata, Phil! ¡Morffle, no poder pararlos! ¡Ay, no! ¡Hay que evitar que conduzcan! ¡Morffle, quítales todas sus ruedas! ¡Oh, no! ¡No hagas eso! ¡Oh! ¡Los detuvimos, piratas! ¡Y ahora los llevaré a prisión! ¡Guau! Ya que son tan buenos con cosas mecánicas, ¿qué tal si en su lugar ellos arreglan todos los coches? ¡Buena idea! ¡Sí! ¡El coche está reparado! ¡Lo disfruté mucho, pirata Mauricio! ¡Pues yo ya vi suficientes ruedas por un tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Halloween! ¡Morffle, transfórmate en un zombie aterrador! Juguemos a un juego El equipo que junte más dulces gana ¡Dulce o truco! Aquí tienen ¡Guau! ¡Eso fue aterrador! ¡Guau! ¡Sí que dan miedo! ¡Más dulces! ¡Sí! ¡Morffle, transfórmate en un dragón! ¡Guau! Ustedes dos sí que asustan ¡No tenemos ningún dulce! ¡Oh! ¡Mira, Stein! ¡Cuántas golosinas! ¡Tomémoslas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! Aquí tienen caramelos ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡No! ¡Vamos a buscar sus golosinas! ¡Morffle, transfórmate en un camión monstruo! ¡Dulce! ¡Miren! ¡Un rastro de dulces! ¡Sigámoslo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tienen su cesta! ¡Este es el mejor Halloween! ¡Sí! ¡Vendidos! ¡Recuperemos sus dulces! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Déjanos ir! ¡Y se pueden quedar con todos los dulces! ¡Recuperaron sus dulces! Bueno, creo que tenemos al ganador Necesito un descanso ¡Nunca nos puede seguir el ritmo a Morffle y a mí! ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños! Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! ¡Y ahora me siento mucho más rápido! ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Morffle! ¡Ya lo verás! ¡Ganamos! ¡En realidad no! ¡Llevo aquí un rato! ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¡Pero es tan lejos! ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! ¡Fueron más rápidos de lo que esperaba! ¿Qué está pasando? ¡Hagamos una carrera a la copa de este árbol! ¡Sí! ¡Esto no puede ser real! ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! ¡Hagamos una última carrera de vuelta a casa! ¡Ya estoy algo cansado! ¿Necesitamos ganar esta vez, Morphle? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, intenta! ¡Morphle, ¡muy cansado! Lo siento, Morphle. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne! ¡Regrésenlo! ¡No lo creo! ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! Solo bromeábamos. Gracias, papá. Pero... ustedes son tantos. Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. Por fin los alcancé. Fueron muy rápidos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenías razón, Troy. Esto sí es divertido. Tengo que admitir... que es lindo tener un descanso del trabajo. Y divertirse en la playa. ¡Quiero toda la playa solo para nosotros! ¡Sí! ¡Así seremos los bandidos playeros! ¿Tienes tu disfraz? ¡Vamos! ¡Helado! ¡Tengo delicioso helado! ¡Helado! ¿Me puedes dar uno a mí también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Este helado sabe muy mal! ¡Necesito lavarme la boca! ¡Quizás no deberíamos pedir helado, Morphle! ¡Oh, no! ¡Es el bandido Stein! ¡Tengo que detenerlo! ¡No puedo creer que ahora soy socorrista! ¡No pueden quedarse en la playa! ¿Por qué no? Porque... ¡Una enorme ola está a punto de golpear la playa! ¡Oh, vaya! ¡Hay que alejarnos! ¡Y tampoco se permiten castillos de arena en Playa Bandida! ¡No! ¡El bandido John ha estado ejercitando! ¡Pero tengo que detenerlo! ¡No! 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 Ahora solo hay que ahuyentar a los niños que quedan! ¡Es un tiburón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un tiburón también! ¡Ah, es un tiburón de verdad! ¡Ah, es el bandido Stein! ¿Qué sucede, Stein? ¡Los atrapamos, bandidos! ¡Hola! ¿Han visto a los bandidos? ¿Estos bandidos? ¡Ya los atraparon! ¡Genial! Ahora esta playa es la Playa Bandida. ¡Porque tiene una prisión para bandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de juguete! ¡Oh, no! ¡Un neumático pinchado! ¡Mila y Morphle! ¡Necesito su ayuda! ¡Está ocurriendo un gran delito en el parque de la ciudad! ¡Y sin mi coche de policía! ¡No podré llegar ahí rápido! ¡Oh, no! ¡Claro que lo ayudaremos, señor policía! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Al parque, Morphle! Me pregunto cuál será ese gran delito, Morphle. Quizás son los bandidos del pegamento. ¡Allí, Morphle! ¡Necesito un helicóptero! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ese cartel dice no pisar el césped! ¡Tendré que darte una multa! ¿Ese era el gran delito que debías de tener, señor policía? Sí. Era un... ¡Oh, no! ¡Morphle, ve hacia allá! Señora, ¿no es un poco mayor para cometer delitos? ¿No limpió los desechos de su perrito? En mi ciudad, tendré que hacerle una multa, señora. Estos no parecen ser delitos muy importantes, Morphle. ¡Qué bueno que estamos aquí hoy! Están ocurriendo muchos delitos importantes. ¡Oh, no! ¡Esto es serio! ¡Síguelo, Morphle! ¡Te tengas ahí, vendedor de helados! ¡Mire ese helado! ¡Se derrite! Pues, sí, pero... No puedo tolerar esto. No en mi ciudad. Tendré que hacerle una multa. ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Morphle, mira! ¡Señor policía! ¡Mire! ¡Está ocurriendo un delito! ¡Ah, ya veo! Morphle, ¿por qué no te detuviste? ¡Ocurrió un delito justo allí! ¡Morphle, dobla aquí! ¡Miren qué mal estacionado está ese coche! ¡Mira, Morphle! ¡Van sobre el puente! ¡Oh, no! ¡El puente se está abriendo! ¡Morphle, dale cohetes al coche! ¡Morphle, debes detenerte! ¡Oh! ¡Volaremos! ¡Los coches no vuelan en mi ciudad! ¡Morphle! ¡Debemos ubicarnos delante de los bandidos para detenerlos! ¡Los atrapamos, bandidos pegajosos! ¡Ya no somos los bandidos pegajosos! ¡Ahora somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora veo por qué fuiste tras los bandidos, Morphle! ¡Los atrapamos justo mientras arrojaban basura! ¿Qué? 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 ¡En mi ciudad! Tendré que darles una multa por eso. ¡Es el alcalde! ¡Los bandidos del collar del alcalde regresarán! ¡Oh, señor policía! ¡Muchas gracias por encontrar mi collar! ¡Su cadena! ¡Ajá! ¡Eso quiere decir que era usted quien arrojaba basura en mi ciudad! ¡Señor alcalde! ¿Qué? 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 ¡Tendré que darle una multa! ¡Ups! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un mono para alcanzar el balón! ¡Mila! ¡Ahí voy, papá! ¡Morphle! ¡Quieres jugar con Morphle! ¡Igual que Mila! ¡Mejor jugar en la ciudad! ¡Está bien, Mila! ¡Morphle! ¡Transformar coche de carreras! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Morphle no está! ¡Hay que encontrarlo! ¡Oh, Mila! ¡Hazme un favor y llévale estas galletas a Geraldo para sus sándwiches de helado! ¡Y no las rompas! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Oh! ¡Elefante! ¡Galletas! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Mmm! ¡T-rex! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Un T-rex! ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse, Mila y Morphle! ¡Morphle! ¡Transformar! ¡Ah! ¡Cohete! ¡Ah! ¡A volar! ¡Oh! ¡Pero! ¡M-Mila! ¡Rápido! ¡Morphle! ¡Ey! ¡Regresen aquí! ¡Ah! ¡Galletas recién horneadas de su tía! ¡Perfectas para mis sándwiches de helado! ¡Mila y Morphle! ¡Mila y Morphle! ¡Qué han hecho! ¡Mila! ¡Mila! ¡Ahí estás, Mila! ¡Estás bajo arresto por causar problemas en mi ciudad! ¡Debe ser un error, Oficial Freeze! ¡Mila estuvo conmigo todo el tiempo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Mila! ¡Mila! ¡No sé a cuál Mila arrestar! Eh, olvídenlo. ¡Orphle! ¿Por qué te hiciste pasar por mí? ¡Orphle! ¡Querer ser Mila! ¡Y jugar con Orphle! ¡Pero ser Mila! ¡Ser difícil! ¡Orphle! ¿Alguien quiere probar mi nuevo helado con trozos de galletas? ¡Sí! ¡Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Morphle! ¡Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños! ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está la pastelería! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá! ¡Sí! ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Oh, el pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Orphle! ¡Orphle, ¡tomar pastel! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Un pastel de cumpleaños? ¡Oh, no! ¡Transforma-te en un robot! ¡Oh, no! ¡Transforma-te en una motocicleta! ¡Es Orphal otra vez! ¡No en mi ciudad! ¡Más despacio! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos, Marple! ¡Orphal, probar pastel! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! ¡Orphal! ¡Oh! ¡Gracias, Orphal! ¿Prometes no volver a robar nada, Orphal? ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Gracias, papá Noel! ¡Este año tampoco recibimos regalos! ¡Ah! ¡No! ¡Hola! Mi regalo de Navidad fue un nuevo robot. Así que ya no necesito este. ¡La Navidad es genial! ¡Un robot! ¡Y sé exactamente qué hacer con él! ¡Funciona! ¡Papá Noel Robot! ¡Queremos que nos traigas todos los regalos que encuentres! ¡Sí! ¡Les traeré todos los regalos! ¡No pueden alcanzarme! ¡Te atraparémos! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Oh, no! ¡Devuélvelos! ¡Ush! ¡Ush! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Me llevaré sus regalos! ¡Ah! 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 ¿Por qué haría algo así, papá Noel? ¡Sigámoslo! ¡Transfórmate en un reno! ¡Deténganlo, Mila y Morphle! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Mi regalo! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¿El basurero? Creo que ya sé lo que sucede. ¡Ha vuelto, Stein! ¡Mira, Jorn! ¡Recibimos regalos de Navidad! ¡Sí, Stein! ¡Esos regalos no son suyos, bandidos! ¡Son Mila y Morphle! ¡Oh, no! ¡Corre, Jorn! ¡Hora de regresar todos los regalos! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Morphle! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Hola, Oficial Freeze! ¡Le trajimos un regalo más! ¡Oh, no! ¡Qué gran regalo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Oh, no! El bosque está lleno de toda clase de animales diferentes. ¡No, no, no! No hay tigres en el bosque. Ellos viven en la jungla. Pero aquí viven abejas y hormigas y pequeños conejos. ¡Oh, él es adorable! Ahora pareces un conejo muy grande, Morphle. No hay canguros en el bosque. Ellos viven en las llanuras de Australia. ¡Guau! ¿Eso es un zorro? Así es, Sara. Ese es un pequeño zorro muy lindo. ¡Toro! ¡No, no, no! No hay monos en el bosque. Nunca verán monos aquí. ¡Miren! ¡Monos! Ah, estos monos traviesos se escaparon del zoológico cuando les dije que era hora de su baño. ¡Piu! ¿Cómo podré encontrarlos en este bosque? No te preocupes, guardián de zoológico Kenneth. Creo que podemos ayudar. ¿Un loro? ¿Un loro? ¡Ah, ese es el primero! ¿Un perro? ¡Y el segundo! ¿Un cocodrilo? ¡Y ese es el tercero! Lamento que tengan que darse un baño. Pero, ¿qué tal algo de helado cuando estén limpios? ¡Monos en este bosque! ¿Qué les parece? Creo que en el bosque puede haber cualquier animal cuando Morphle está cerca. ¡Oh, no! Las letras mágicas desaparecieron. Tenía todas las letras del abecedario en mi camión. ¿Esa es una de ellas, papá? ¡Ah, sí! Es la T de tronco. ¡Mira allí! ¡En ese coche amarillo! La C de coche. Y la Y de yendo despacio. Tomen esto. Todo lo que atrapen con este aro transportador terminará en la tienda de mascotas mágicas. Es que eise. ¡Mira allí! ¿Pueden juntar todas las letras por mí y Mila? ¡Claro, papá! ¿Comencemos con la A, Morphle? ¡Avión! ¡Eso es! ¡Busquemos un avión! ¡La H de helicóptero! ¡Ve! ¡Bahía! ¡Tienes razón! ¡Mira, Morphle! ¡La O de océano! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡La I de Isla! ¡La X marca el lugar! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Allí está la G en el garaje! ¡Sigamos buscando, Murfle! ¡La B de Desierto! ¡La B de Volcán! ¡La N de Nieve! ¡La J de Jungla! ¡Es la E de Elefante! ¿Conoces algún otro lugar especial donde podrían estar las letras mágicas? ¡M! 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 ¡Es Marte! ¡Tienes razón! ¡Vayamos a Marte! ¡Es la S de Satélite! Oigan, ¿buscaban a esta pequeñita? La U de Universo Iba a visitar al profesor Rashid, pero me perdí ¡Descuida! ¡Te llevaremos allí! ¡Oh, caramba! ¡Mira! ¡Es la L del laboratorio! Hmm, tal vez eso también explica por qué hay una Q en mi experimento de química Solo faltan algunas más, Morphle Y creo que sé exactamente dónde encontrarlas F es de apagar el fuego P es de policía R es de rugido rápido ¿Sabes dónde podemos encontrar la Zeta, Morphle? ¡Ah, zoológico! ¡Así es! ¡Ah! ¡Le cae! ¡El canguro! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué los trae al zoológico? Estamos buscando todas las letras mágicas Y solo nos falta la Zeta de zoológico Bueno, parece que tus amigos te están esperando ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Terminamos! Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morphle ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morphle! ¡Juguemos a hacer dinosaurios! Ya sé qué dinosaurio quiero ser ¡El más grande de todos! ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡RESBALAR! ¡RESBALAR! ¡Jijiji! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Morphle, estoy atorada! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Wow! Lo siento mucho, profesor Rashid. Rompí su invento. Y ahora no puedo cambiar de forma. ¡Está bien! Lo arreglaré en un momento. ¡Mila, transfórmate en Mila! Puede quedarse con esto, Profesor Rashid. De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Murphle. ¡Ah, la selva! ¡El mejor lugar para mi pasatiempo favorito! ¡Fotografía de vida silvestre! ¡Murphle, transfórmate en un león! ¡Los leones son los reyes de la selva! No deberías creer todo lo que dicen en la televisión, Mila. No hay leones en la selva. Los leones viven en la sabana. Pero tampoco veo otros animales aquí. ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Ah! ¡Hola, loro! ¿Hicimos nuevos amigos, Murphle? ¡Oye! ¡No te comas a nuestros amigos! ¡Ah! ¡Murphle! ¡Mira! Este elefante está atascado. ¡Murphle! ¡Ayúdalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Munos! ¡Murphle! ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! Los leones no son de la selva, así que no pueden ser los reyes de la... ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! ¡Marsal, mira! ¿Qué es todo este ruido en mi jardín trasero? ¡Hola, Mr. Vanderbuss! Estamos construyendo una caseta para Barky. ¡Ay, demasiado ruido! ¡Ahora fuera de mi jardín trasero! ¡Hola, señor ardilla! ¿Quieres que también te construyamos una casa? ¡Te seguiremos! ¡Marsal, transformate en un camión volquete! ¿Ese es tu árbol? ¡Muy bien! ¡Comencemos a construir una casa para ardillas, Murphle! ¡Hola, Tortuga! ¡No te preocupes! ¡No te lastimaremos! ¡Tortuga quiere casa también! ¡La Tortuga ya tiene una! ¿También quieres una? ¡Oh! ¡Veamos a dónde va! ¡Guau! ¡Ese es un gran lugar, Tortuga! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Estás pensando lo mismo que yo, Murphle? ¡Casa de ballena! ¡A ballena no gusta casa! ¡Ups! Supongo que los animales marinos no necesitan casas. ¡Ah! 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 ¡Ahora regresemos a nuestra casa, Murphle! ¡Vamos, Barky! ¡Ya tienes una gran casa! ¡Perdón por haberlos echado, Mila y Murphle! ¡Barky realmente quería esa casa! ¿Aún quieren construir una caseta para Barky? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Creo que tengo una idea! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡La ballena no usaba la casa de todos modos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mi jardín! ¡Tengo que ir a hacer algo, Murphle! ¡Pero es un secreto! ¡Así que no puedes venir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Murphle va también! ¡No, Murphle! ¡No está permitido! ¡Adiós, Murphle! ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Murphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Mila no está aquí! ¿Está Mila en el zoológico? No, Morphle. No está aquí. ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! ¡Ahora abre tu regalo! ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de 9 a 7. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te laves los dientes. Hola, señor heladero. Dos helados, por favor. Por supuesto, Mila. ¿Qué sabor quieres? Pues, ¿cuál es el mejor sabor? ¿El mejor sabor? Me temo que no lo tengo. Es que quien hacía el mejor sabor era mi abuelo. Él viajaba por todo el mundo para buscar un ingrediente muy especial. Una flor tan dulce que haría que el helado tuviera un sabor como nunca habías probado antes. Podríamos conseguir esa flor. ¿Dónde podemos encontrarla? Esa es la parte difícil. Cada año crees en un lugar diferente. Pero, mi abuelo dejó estas notas. Quizás ayuden en su búsqueda. Parece que es hora de viajar, Morphle. ¡Transfórmate en un helicóptero! Estas notas apuntan a la jungla, Morphle. ¡Vayamos allí! Muy bien. Usemos nuestra nariz, Morphle. ¡Transfórmate en un perro de búsqueda! ¡Genial! Echemos un vistazo. ¡Vayamos! ¡Vayaces! ¡Ah! ¡Hay que tener más cuidado, Morphle! Parece que llevan algún tipo de azúcar ¡Sigamos buscando! ¿No estoy segura de que la flor esté en la jungla, Morphle? ¡Yo también lo huelo, Morphle! ¡Mmm! ¡Huele maravilloso! ¡Volvamos con el señor heladero! ¡Ya falta muy poco! ¡Sí! ¡Helado! ¡Aquí tienen! ¡El mejor sabor! ¡Guau! ¡Es muy delicioso! ¡Guau! ¡Helado! ¿Más? Lo siento, Morphle Pero ese era todo el helado que pude hacer ¡Guau! Pero puedes limpiar la cuchara ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hm! Están haciendo demasiado ruido ¿No es así, Barky? ¡Uh-oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una pelota arruinando mi perfecto césped? ¡Oh, no! ¡Claro que no! ¡Esta es mi pelota ahora! ¿Nos puede devolver nuestra pelota, señor Vanderbuss? No, no lo haré Quizás ahora no harán tanto ruido cuando juegan ¡Ah! Ahora, ¿cómo recuperaremos nuestra pelota? ¡Más hermano! ¡Ají! ¡Sí! ¡Eso puede funcionar! ¡Te lo mereces, Mono Atrevido! ¿Estás bien, Morphle? ¡No tener pelota! ¡No tener pelota! ¡No tener pelota! Creo que sé cómo podemos recuperar la pelota Morphle, transfórmate en una excavadora Ahora cabemos un túnel hacia el jardín del vecino ¡No tener pelota! ¡No tener pelota! ¡No tener pelota! ¡Ayuda! ¡Estoy atorado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo sentimos, señor Vanderbuss. Cuando juguemos, tendremos más cuidado. Hmm. Gracias, supongo. Hay que asegurarnos de que la pelota se quede en nuestro jardín. ¡Murple, transfórmate en un gran monstruo! ¡Yupi! ¡El gigante no puede jugar! El área de juegos es demasiado pequeña para el gigante. Hmm. ¿Construyámosle un área de juegos gigante? ¡Sí! ¡Hola, vehículos de construcción! ¿Pueden ayudarnos a construir un patio de juegos inmenso para el gigante? ¡Sí! 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 ¿Puedes poner eso ahí? ¡Sí! ¡Armemos los juegos juntos! ¡Genial! ¡Ahora puedes poner eso encima! ¡Hola, gigante! ¿Tenemos una sorpresa para ti? ¡Síganos! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Síganos! ¡Papá! ¿Sabes qué comen los dinosaurios? Pues... No estoy seguro. ¡Helado! Tal vez... ¿Podemos usar los poderes mágicos de hermano tiempo para averiguarlo? Sí, pero tengan cuidado de no traer nada a través del portal. Ok. Es un Ankylosaurus bebé, un bebé Triceratops y un Stegosaurio bebé. ¡Hola, pequeños dinos! ¡Mira, Morphle! Ahora ya sabemos qué les gusta comer a estos dinosaurios. Elechos, musgo y piñas. ¡No se preocupen! ¡Regresaremos a sus bebés! ¿Eh? ¡Lo siento, papá! ¡Transfórmate en un coche de carreras para atraparlos, Morphle! ¡Hola, Tina! Quizás venga, si tú también te transformas en un Triceratops. ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, dinosaurito! ¡Un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Mmm! Necesitamos algo grande para llevarlos de vuelta con hermano tiempo. ¡Morphle, transfórmate en... ¡Un tren para dinosaurios! ¡Morphle, transfórmate en un confort! ¡Morphle, transfórmate en un confort! ¡Morphle, transfórmate en un confort! ¿Por qué no quiere venir con nosotros? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ya es hora de llevarlos a casa! Perdón por dejar que los dinos pasaran por el portal, papá. No pudimos detenerlos a tiempo. Está bien. Solo buscaban una aventura, igual que otra persona que yo conozco. Y aprendimos que la comida favorita del estegosaurio es la piña. Eso me recuerda. ¿Quién tiene hambre? Yo, morfón. Entonces, vamos a cenar. ¿Quieres venir a pedir dulces con nosotros, Phoebe? Lo siento, chicos. Pero mi mamá nunca me deja ir a pedir dulces. Entra, cariño. Bueno, qué lástima. Vamos, Morpho. Lo siento, Phoebe. Pero eres una bruja. Y ya sabes lo que le sucede a las brujas cuando se pone el sol en Halloween. Todas las brujas se vuelven malvadas. Sí, claro. ¿Quién cree todavía esa vieja historia? Hasta luego. Y gracias. ¡Guau! Mira todos esos dulces. Lástima que Phoebe no pudiera venir con nosotros. Vaya, Morpho. Ese fue un disfraz realmente fantástico. ¿No crees? Morpho la asusta más. ¿Disfraz? No. Esos no pueden ser disfraces. Morpho la asusta más. ¡Oh, no! Necesitamos averiguar qué está pasando, Morpho. Transformate en una araña gigante y sigue los dulces. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Dulces! Tras ellos, Morpho. ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Phibe? ¿Estás bien? ¡Ja! Estoy más que bien. No he tomado mi poción para dormir. Y por eso la noche de Halloween me transformo en... ¡Maligna! ¡Ja, ja, 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 ja! Y puedo hacer lo que yo quiera. Oh, yenta los monstruos de caramelo. ¡Buii! ¡Ajá! ¡Eso no nos asusta! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un temible esqueleto gigante! ¡Boo! ¡Boo! ¡Tal vez un zombie lo asuste, Morphle! ¡Boo! ¡Boo! ¡Ah! ¡Ya sé que puede asustar a ese montón de dulces! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gigante, espantoso pedazo de brócoli! ¡Boo! ¡Aleteo de murciélagos! ¡Eso es demasiado saludable para mi pobre monstruo de caramelo! ¡Boo! ¡Hora de dormir un poco, mi querida Phoebe! ¡No! 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 ¿Quién podrá ser? ¡Hola, Phoebe! ¿Quieres ayudarnos a repartir estos dulces a los demás niños? ¿Juntaron más dulces anoche de los que pueden comerse? Pues... Más o menos Bueno, creo que es muy generoso que quieran compartirlos con los demás niños ¡Gracias, Mila! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a ir a pedir dulces! ¿Quieres venir con nosotros? Lo siento, Mila, no puedo Voy a buscar a la mascota mágica, Espectro ¿Espectro? Se dice que solo aparece en Halloween y usa todo tipo de magia loca Eso es algo que quiero ver por mí mismo ¡Suena bien! Espero que la encuentres ¡Tú sí! ¡Sí, Morphle! ¡Ya nos vamos! ¡Te veo luego, papá! ¡Hasta luego! Dame tus dulces ¡Esqueleto! ¡Oh, vaya! Esos son disfraces aterradores Déjenme ver ¡Ah! ¡Fantasmas! ¡Quiero a mi mamá! ¡Oigan todos! ¡Esto no es un simulacro! ¡Hay un verdadero barco fantasma suelto! ¡Apaguen sus luces! ¡Cierren sus ventanas! ¡Y aseguren sus puertas! ¿Eso suena realmente serio, Morphle? ¿Nada de dulces? ¡Vamos, Morphle! ¡No vamos a dejar que nadie arruine Halloween! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¡Es real! ¡Apresúrate, pirata Phil! ¡Esa maldita mascota mágica no se quedará con nuestro barco! ¿Mascota mágica? ¡Mira, Morphle! ¡Ese debe ser Espectro! ¡La mascota mágica de la que papá estaba hablando! ¡Transfórmate en una araña y sígalos! ¡Ey, mírame! ¡Puedo volar! ¡Por supuesto que puedes volar! ¡Eres un fantasma! ¡Esto es fantástico! ¡Ningún muro va a impedir ahora que nos llevemos todos los tesoros del mundo! ¡Vamos, pirata Phil! Papá dijo que la magia de Espectro solo dura una noche. ¿Qué? ¿Quieres ser un fantasma por una noche también, Morphle? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Woo-hoo! ¡Wee! Si no podemos tocar nada, ¿cómo vamos a conseguir dulces? ¿Nada de dulces? Preguntémosle a papá si quiere ayudarnos. ¡Espectro! ¡Todo está tan quieto! ¡Papá! ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡No, fantasma! ¡Woo-hoo! Vimos a Espectro, papá. Y nos convirtió en fantasmas por una noche. ¡Oh, guau! Es realmente asombroso. Pero ahora no podemos sostener nada. ¿Nos ayudarías a pedir dulces? ¡Ja, ja, ja! Está bien, Mila. ¡Vos, guau! Les presento mi última invención, que transforma a los humanos en osos de peluche. ¡Guau! ¡Uf! ¡Soy tan suave! ¡Uf! ¿No es genial? ¡Morphle jugar! ¡Osito de peluche, Mila! ¡Adiós, profesor Rashid! ¡Adiós, Mila y Morphle! Muy bien. Hora de transformarme de nuevo. ¡Oh, no! ¡Sin manos no puedo usar el rayo! ¿Oíste eso, Jorn? ¡Sí! ¡Y me encantan los ositos! ¡Shh! ¡Callado, Jorn! ¡Probetas problemáticas! ¡Mila! ¡Osito! ¡Mejor osito! ¡Malditos! ¡Ah! ¡Y tienen el rayo de osos de peluche! ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que detenerlos, Morphle! ¡Transfórmate en un guepardo súper rápido! ¡Ah! ¡No puedo sujetarme sin manos! ¿Puedes sujetarme con tu cola? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Tengo una cita pronto! ¡Wow! ¿Qué tal si tú me llevas a mí un rato? ¡No en mi ciudad! ¡No se preocupe, Oficial Freeze! ¡Detendremos a la cita! ¡Oh, no! ¡Mira, Stein! ¿Qué tal si a ti también te transformamos en osito? ¡Genial! ¡El rayo solo funciona en humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora yo soy un osito de peluche! ¡Oh! ¡Eres un osito tan adorable! ¡Genial! ¡Ahora podemos transformar a todos de vuelta! ¡Empezando con el Oficial Freeze! ¡Ah! ¡Sí está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un suave osito conmigo en prisión! ¡Mira, Morpho! ¡Ese elefante está atorado entre dos árboles! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El camello ya no tiene algo! ¡Oh, no tiene agua para beber! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Ahora puedes tomar algo de agua de ahí y usarla para llenar el abrevadero del camello! ¡Mira, Morpho! ¡Mira, Morpho! ¿Qué sucede, monos? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un camello! ¡Mira, Morpho! ¡Morphle! Hoy es el último día antes de que comience el nuevo año. ¡Fuegos artificiales! ¡Wow! Hicimos muchos amigos nuevos este año, Morphle. ¡Morphle! Conviértete en una casa voladora para que podamos recoger a todos los nuevos amigos que hicimos este año. ¿A dónde vamos? ¡Vamos por Phoebe primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Milla y Morphle! ¡Hola, Phoebe! Morphle y yo estamos recogiendo a todos los nuevos amigos que hicimos este año para la celebración de Año Nuevo. ¿Te gustaría venir con nosotros? ¡Es una gran idea! ¡Por supuesto que iré con ustedes! ¡El próximo que necesitamos recoger está en las montañas también! ¡El gigante de la montaña! ¡Hola, gigante de la montaña! ¡Estamos reuniendo a todos nuestros nuevos amigos para la celebración de Año Nuevo! ¿Te gustaría venir con nosotros también? ¡Vamos, Morphle! ¡Pensé que este era su nuevo hogar! ¡Dinosaurios de juguete! ¡Yay! ¿Quieren venir con nosotros también? ¡Oh, no! ¡Los dinosaurios de juguete nunca podrán entrar! ¡Morphle, transfórmate en una casa más grande! ¡Genial! ¡Nuestra siguiente parada es... ¡Ahí está! ¡Shelly la sirena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ir por! ¡Más amigos! ¡Hola, señor alcalde! ¿Sucede algo? ¡Hola, Mila! Cuando llegamos aquí para la celebración de Año Nuevo, todos los fuegos artificiales habían desaparecido. ¡Oh, no! Creo que puedo ayudar con eso. ¡Morphle, transfórmate en un avión! ¡Saldita, Correcto! ¡Yay! ¡No! ¡Sí! ¡Salí, señor alcalde nuevo! ¡Saldita! ¡No! Estoy tratando de decorar. Bueno, yo estoy tratando de caminar. Lo siento. Mis adornos estaban en el camino. No, yo lo siento. Estás haciendo un gran trabajo. Al fin se reconciliaron. Tengo un premio para eso. ¿Qué sucede aquí? ¡Ah! Ya sé qué hacer. Mila, Morpho, vengan rápido. Hay una mascota mágica suelta. Y está haciendo que todos hagan cosas raras. Pero, ¿estamos haciendo adornos de San Valentín? Sus artesanías pueden esperar. La ciudad nos necesita. Pero... ¿Qué sucede aquí? Sé que es el día de San Valentín. Pero esto es ridículo. Tú. Estoy seguro de que todo esto es tu culpa. ¡Ey! 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 No fue mi intención, Morpho. Nunca me enojaría contigo. Te quiero. ¡Mila! ¡Ayuda! Lo está causando una mascota mágica. ¡No! ¡Espera! ¡Morpho! ¡No! ¡Espera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Detente! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Morpho! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un loro! ¡No! ¡Morpho! ¡Eso es demasiado peligroso! ¡Tú quédate a salvo aquí abajo! ¡Ah! Lo siento, Morpho. No pude alcanzarlo. Confía en nosotros, Vanderbuss. Sabemos lo que hacemos. Pero... Nada de peros. Morpho, atrapa a la mascota mágica. ¡Mascota mágica! ¡Haz que todos vuelvan a la normalidad! ¡Esto no es amor real! Las personas deberían enamorarse de verdad, no a la fuerza. ¡Marcha! ¿Qué hay de Vanderbuss? ¡Ehm! ¿No podemos dejarlo así? ¡Oh, mira! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un robot! ¡Eso fue espectacular! ¡Oh! ¡Veamos lo que nuestros héroes Mila y Morpho tienen que decir! ¡Atraparon a los bandidos una vez más! ¡Deben estar súper emocionados! ¡Mia! ¡Morpho puede hacer cualquier cosa! ¡Es la mejor mascota mágica de la historia! ¡Oh! ¡Hagan un acercamiento a las emociones! ¡Esta fue Charlotte Scoop para Metiche Noticias! Mila y Morpho, ¿pueden ayudarme? ¡Mi pelota está atorada en el techo! ¡Claro! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Impresionante! ¡Oh! Mila y Morpho le ayudaron a este chico a recuperar su pelota. La única cosa que lo hace realmente feliz. Díganle a la audiencia cómo se sienten al respecto. Bien, supongo. ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver qué harán ahora! ¡Ah! ¡Por favor, cuéntenle a los espectadores lo que están haciendo en este momento! ¡Estamos poniendo la mesa! ¡Wow! ¡Poniendo la mesa y dando un gran ejemplo a los niños de todo el mundo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No otra vez! ¿Qué planean para hoy? ¡No vamos a hacer nada el día de hoy! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un auto de carreras! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Acelera! ¡Transfórmate en una lancha rápida, Morpho! ¡Una lancha rápida! ¡Emocionante! ¡Cuándo experimentaron por primera vez su profundo amor por el océano! ¿Cómo hizo? ¡No importa! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Seguramente ella no podrá seguirnos en el aire! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Aún tengo más preguntas para ustedes! ¡Oh, no! ¡Morpho! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme, Mila y Morpho! Si no nos hubieras seguido, esto no habría pasado. Espero que haya aprendido la lección. ¡Claro que sí! ¡Eso fue espectacular! Por mi parte, no puedo esperar a ver qué harán mañana Mila y Morpho. ¡Oh, no! No hay lugar en el mundo donde sea más divertido trepar a los árboles que en la jungla. ¿Cierto, Morpho? ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Hey! ¡Mira! Parece que ese cocodrilo está sufriendo. ¡Me asusta mucho como para acercarme a él, Morpho! Deberías transformarte en un cocodrilo también, para que puedan hacerse amigos. ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué te pasa? ¡Al cocodrilo le duele un diente! ¡Deberíamos ayudarlo cepillando sus dientes! ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Oh! ¡Mira, Morpho! ¡El cocodrilo está perdiendo un diente de leche! ¡Por eso tenía dolor de muelas! ¡Ahora podemos poner el diente aquí y esperar al hada de los dientes! ¡Ah! ¡Esta es una larga espera! ¡Tal vez el hada de los dientes no viene a la jungla! ¡Ah! ¡Esperemosla solo un ratito más! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!